Hermanos chavilleros de León, Guanajuato, San Luis Pocosí y para todas las mujeres hermosas esta noche. Vamos a ver el tema de la noticia de Aramae. Una cumple colombiana. ¡Que lleguen las ruedas! ¡Cubia, Cabralta! ¡De San Luis Pocosí! ¡Con César Juárez! ¡Cuantamos por ella aquí a César, César, César! ¡Ven a vengan ya! 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 ¡Bailando! ¡Brimos sonidos de la nariz! ¡Bepinos, acualleros! ¡Desenten, señor Giovanni! ¡Con amor, mi rica, mochita y ser nadie le impar! ¡Apente, mi rica, me lo olvido! ¡Roy, el padre Constantero! ¡Ca no gana! ¡Baila! ¡Publicidad del mille! ¡Ca no gana! ¡Sausos! ¡Apente, mi rica, me lo olvido! ¡Apente, mi rica, me lo olvido! ¡De todos los tres de las piernas de lujo! ¡Eh! ¡Mamira, gracias, Silvia! ¡Vox, el de Guaya! ¡Baila, lucha! ¡Con el puerto, pantanero, morina! ¡Bando, chara, ceja, el manolo! ¡Y manolo! ¡Ca no gana! ¡Van a poderlos! ¡Ay, la libertad de la libertad de los chilenos! ¡Policidad de la libertad de la libertad! ¡Ca no gana! ¡Van a poderlo! ¡Ban a poderlo! ¡Mamira, de la libertad! ¡Ca no gana! ¡Ca no gana! Son de María en la ciudad de Colina Producción es el mar, son de merda y gloria en todas las zonas centro A nacer y sucedido camino A todos, Santiago y California Para el vino de San Carmino Y no me sonre, ni quiero la mano En tibia, voy a contar el mundo que sí se cuando Y no me sonre, y no me sonre, gracias al regreso Con su bandita miedo, y con su bandón Para el vino de San Carmino Abusólicas y Amor Diferentos Ahora me está el señor Rol 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 ¡Ay, viento! ¡Ay, viento! ¡Esta es la hermana Andrés y su hermana de la Recona! ¡Totas las mujeres colombianas que te hicimos! ¡A mis amigos! ¡Los chingados diólogos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!